¿Cómo están Memes? Yo soy Guille717 y estamos aquí para un especial, para el primer especial del canal, el especial 10 vídeos, espero que lo disfruten. Adolescentes, bienvenidos al canal. Perfecto, el portero hizo la entrada, claro, si, este portero está muy salido, vamos, un agüero para el Tevez, Tevez, Tevez para Balotelli, 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 con el lazo de Balotelli. Balotelli, 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 eso es, el gol que abre el partido, que golazo, al contragolpe, un tiro, un gol, no perdonamos aquí, no perdonamos. Vamos, que somos parqueras, no lo somos, ni lo seremos nunca. ¡Me cago un panzo! Ya va, que no me la quiten. ¡Perfecto, que no me la quiten! Pero por qué le das este pase, tío, es verdad, tío, el puto te vende de un pase de mierda, tío, por la mierda de mierda. ¡Vamos, Tevez! ¡Esa es bueno! ¡No! ¡Pero era falta, tío, es peralti, chaval! ¡De qué manera era el fin, tío! Está más comprado que la leche, tío, chaval. ¡Vamos, company! ¡A que me saquen amarilla! ¡Qué más faltas! ¡Perfecto, y no me han amonestado, tío, guay! ¡No! ¡Vamos, recuperamos la... ¡Eh, falta! ¡Falta esa impulsión, tío! ¡Bien! ¡Lo han impulsado! ¡Vamos, verbal, en vez de a la puta madre, venga! ¡Esa te pasa por un pantalón! ¡Vámonos, tío! ¡Me han escuchado un jugador! ¡Me voy a tirar de falta! ¡Vámonos! ¡Mierda, tío! ¡Me ha tocado la puta cabeza, de verdad! ¡Fallado! ¡Y ahora me van a sacar de la amarilla, mi hijo! ¡No me lo quiero, tío! ¡Ya el victorio está muy... Está muy que saca tarjetas, eh! ¡Pero el otro equipo tiene un hombre menos! ¡O sea que tenemos mucha ventaja para apuntar este partido! ¡Soy el negro de la polla gorda del guaza! ¡Señores, feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Eh, el de la polla gorda! ¡El del guaza! ¡El de fotito! ¡El del guaza! ¡Vamos en show! ¡Vámonos! ¡Esta le llamo la triple cruzata! ¡Qué muy raro, tío! ¡Ahora viene el cambio de tiro! ¡Qué muy raro, tío! ¡Ahí, está listo! ¡Ey mira como está pensando! ¡Ven! Pues en la apuesta, eh Venga, vamos No, compadre, compadre, ¿qué haces? Es que es tonto, por Dios ¿Por qué sale? Me has marcado por su culpa, tío No me lo creo Me cago en el Robin Paz No es así de mierda, tío Esto ya lo sé, de verdad Qué inútil es, portero Se ha salido desde el área Es que no me lo quiero decir, chaval Me estoy cabreando Me estoy gallando, tío No me lo expluto, creo, de verdad No me lo expluto, creo Coño Me cago en todo Me iba ganando y ahora Ahora voy ganando por la mínima De los Manchester City No me lo creo, tío Otro gol Estoy flipando, tío Maldito que el piño Joder, tío No me lo estoy creyendo Estoy flipando Este partido va a ser disparto Disparto Vídeo, vamos No, no, no Tienes que meter en un lado Vamos, vamos Esto lo bueno Esto lo bueno Esto lo bueno, Nashui, Nashui 4-2 Gol del Manchester City Gol de las gris Vámonos Tsunami Que fantástico golazo Por todas las cuadras Que somos Pargueras O Rajedad Da igual Me meto las palabras, vale Que golazo Que penetración Que angulación Que perfecta parábola Culminada en una preciosa Carta Que es Llamar a gol 4-2 Vamos ganando Si el vídeo te ha gustado Dale un like De tu agrado Si quieres suscribirte Dale click Y ya puedes irte Eso es todo Y que tengas Un buen día Y ya Llamar a gol Llamar a gol